Un video más chicos para el canal Vamos a ver Un japonés Red Devils 43.5 Interesante Vamos allá Tenemos el Sake Vale Vamos con el señor Tener el pase aquí Entramos al duelo, perfecto Uy, qué buena que entramos al duelo Porque en la otra Me iba a doler De principio Voy a tirar el pase aquí Voy a tirar Pero, pero, busteando Voy a tirar, pero busteando No debe de llegar el señor Goza, es lo que yo estoy Suponiendo Me da tiempo de soltar el Ok, ahí estamos Uñido Vamos Ok Ahora sí Esto es la pequería Que llegue y que Le duela Así, me busteo al Schneider Ahora Vamos a ver Vamos 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 Esta Le voy a Le voy a forzar O sea Por lo menos una técnica Que lo va a cansar Que lo va a cansar Ok A ver Voy a tirar Ok Yo creo que esta la debe de parar Cuando sorprende Vale Vamos Uy, que buen pase Pensé que iba a tirar Pensé que iba a tirar Pero Si hizo buen pase Pero Aquí ya no va a pasar Yo creo que tira Bueno, si tira Me llena el fútbol extremo Entrada Intercepción Por si las Moscas Le voy a poner la intercepción A Para no gastar tanto Porque ya sabía que iba a tirar Así no gasto tanto Me se ha hecho bloqueo Bueno, pues ya está Igual y la paro Y tengo una salida rápida Ok Perfecto La salida va a estar Por donde está El señor Este Santana De momento Podría tirar Podría tirar Voy a lanzarla Ah, no sé cuál Uy, la sola más barata Me sirve No sé si tirar, eh No sé si tirar No sé si tirar A ver ¿Cómo se acomodan las piezas? De principio No No, hubiese tirado Le llené de duelo Nada Se la voy a ceder No quiero matar a Santana Santana Me da un gol Con Su único gol Con su único tiro Entonces el de principio No, no voy a Miren ahí No me lanza nada Me lanza la La inter Esta va a lanzar Sí Claro Tremendo maricón Hermano Vamos a apretarle No sé si con el Snider Se la activó Sí, se la activó Va, tira Se le ha venido No puede ser O sea, si yo no te tiro Cuando puedo tirarte Como por qué tiras Coño, tienes fuego en extremo Como por qué la quieres Desperdiciar No sé Chicos A mí no me gusta Que spameen tanto Pueden spamear Ok, la salida es acá De principio La salida es acá Pero a este Si le puedo dar Un paso a la espalda Así que Vamos a ver Estamos en el extremo Le tiramos La La principal Vamos a ver Vamos a ver Cómo se acomodan las ciezas Pero en principio Tengo con Con natureza O un paso a la espalda Vamos allá Ixé Venga, salía Ahí como grandios Como les decía Ok, perfecto Salió Y este me lo llevo Pero Por mucho Apretamos El drible Y se viene El primer gol Chicos Cándalo Venga Faya Este es gol Este es gol Gol, carajo Gol Full stamina La phantom No cargó Lo suficiente Como para que sea La animación Del phantom Así que En este es gol Para ti Que no estás suscrito Para ti Que no estás suscrito Para ti Que no estás suscrito Suscríbete Y vas a aprender Estas jugadas Para que tú Las puedas hacer Y suscríbete Que me ayudas muchísimo Venga Vamos a ver El primero Tenemos el primero Y todo Ya más tranquilo Yo creo que va a buscar Snyder En el chance maker Le da para una jugada Pero no lo voy a dejar pasar Con Con un pase Que con el pase Ya hace drible Y ya se termina Así que De principio Ahí va a quedar Ahí está Bien Rebota Me queda a mí Y para quien Uy No supe a quien Creo que se la pude Ver a la naturaleza Tirar Ya está Termino Ok La entrada ¿Cuál tiene? Tiene intercepción La acrobática Y aquí tiene Está bien armado Este Este tiene Intercepción Intercepción Tiene dos entradas Este Dos entradas Intercepción Una Dos bloqueos Uy Muy bien armado Este cal Aquí Ok Ok La entrada Es por acá Este Mikael Que tiene Tiene igual a ese Está muy bien armado Este equipo ¿Cuánto debo? 43.5 Muy bueno este equipo Vamos allá Creo que Él saca No Si Él saca Vamos a ver Para donde Ahí estamos Vamos a ver Para donde Ok Sale Esto me sirve Porque voy a Voy a cansar Al señor Snyder Para que Patee Un tiro más Y me dé el gol Aquí Yo creo que se le divina La quito La quito La quito Pensé que la quitaba Ok Ok No No Vamos hacia atrás Nos vamos hacia atrás Ay Pero si pasó Por la espalda Ok Ok De aquí Voy a hacer Inter Prefiero que haga drible Y entrar a duelo Con este Porque si le da el pase Directamente acá Me va a meter el gol Así que No Hacemos Inter Es obvio Que iba a ser el rival Era obvio Pero no puedo arriesgarme A que Hubiese hecho ese pase Que me iba a doler Muchísimo Ok Uy La hizo bien La hizo bien No me Esperaba esa Uy La agarra para arriba No Uy hermano La tenías Hubiese estirado Con el Snyder Ok La robo Tengo que salir bien La robo A ver Vamos a ver Se me acaba el tiempo Esta si la robo Por el color Y por el momento De la intercepción Ya sabemos Yo creo que es 80 mio Ahí está Ok Tengo la salida Por donde está Sting Pero me cancela No me voy a cancelar Una técnica Y yo si le puedo Cancelar una técnica Me voy con Sting Es verdad Aquí Ahí No me esperaba Esta Yo creo que Hace entrada A huevo Hace entrada Tengo que soltar El pase rápido Para Santana Para Luego para Un lifeboard Y luego regresarse La subaza Uy Es muy difícil Esta subaza Muy difícil No creo que me salga A ver Ah No me salió Casi 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 Era muy difícil Era muy difícil Era muy difícil Que Me da coraje Porque estuvo A punto A punto No sé si Le vi darle Pase a la espalda A su asa Es la que no sé Uy Aquí la cagaste Otra vez Si hace el pase Aquí No me duele Tanto Porque ya se va Activa Fútbol Extremo Me duele más Que haga drible Me duele más Que haga drible Me duele más Que haga drible Así que Vale Paso De momento Tenemos Fútbol Extremo Vamos a echar reversa Ok Voy a No tiene fútbol Extremo Esta Sabemos que la debo Parar La debo La debo Parar No puede ser gol Esto Ok Voy a salir De principio Con steam Si no me equivoco Con steam Así que Me sirve Me sirve Me sirve Apretamos todo el extremo Y apretamos la mejor Esta es mía Esta es mía No me puedes meter gol Vamos La paramos Vieron Me sirve a más Que tire con este Tenemos más chance Para la que me tires Nighter Vale Vale Vamos bien Vamos bien Voy a salir con steam Ahora No puedes machar Con calx Porque es muy riesgo Porque tiene dos De cada cosa Excepto la imp Entonces ahí Sería un 50 50 Y saben que no me gusta Machear Así que Vamos a ver Ahí está Salgo con steam Vamos a poner el pase Del otro lado Perfecto Así pasó Y ahora A buscar Subirnosla Ahí está Coño Salió Salió Como queríamos Qué buena jugada Chicos Qué buena Jugada Apreta el fútbol extremo No se le activa A ninguno Queda solito Steam Se viene Chicos Merece terminar En gol Esta Vamos Y el tío Está ahí Vamos Para más jugadas Chicos Ya sabes Qué hacer Aprender el botoncito De arriba Suscribirte Venir a ver La copa latina Que esto Lo aprendes En la copa latina Y en este canal Que es Full PvP Full PvP Así que Suscríbete Si no estás Suscríbete Y este es gol Y esta Es por ti Porque no estás suscrito Suscríbete ¡Qué leche! ¡Qué coraje! Y no se le quita Brother ¡Qué leche! ¡Puta madre! Hace pared Me arruina Me la voy a jugar Y no le quita La entrada Porque a mí Porque a mí Brother Era una jugada Perfecta Era una jugada Perfecta Hermano ¡Ay! ¡Qué coraje! Brother Y ahora sí pasa No, no, no No, no Para más Yo no Suscríbete De este canal No, brother Déjame aquí En la caja de comentarios Y me voy a hacer Es una mentira esto Es una mentira Chicos Es una mentira Una mentira Y para eso Quieren luego La barrita de Y para eso Luego quieren La barrita De fútbol extremo De, perdón Del RNG Para esto Para esto No, es una mentira Perdóneme Es una mentira Es una mentira Para que yo agarre El celular Y lo tire ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Qué absurdo Y le sale Innocente Y le sale Innocente Mira Mire Es increíble Este juego Es increíble No quiere que gane Qué coraje Chicos Qué coraje Es que da coraje Jugar así Brother Da coraje Jugar así Cuando No tienes nada Le estoy ganando Debe ser gol Y miren Pasa esto Qué absurdo Qué absurdo Qué absurdo Qué absurdo No puede ser Es que no puede ser Qué mamada Brother Qué asco Cabrón Qué asco Qué asco Lo hicimos Lo hicimos Nuestro hijo Los 90 Bueno 40 Sí Los 90 minutos Porque ya no le daba Puro puto milagro Brother No mames Y a lo último Lo único Que Lo podía parar Le sale Vicente Para que no lo pare Joder Qué absurdo Hermano No Qué calentada Brother Qué calentada Qué calentada En verdad En verdad Me la va a quitar Si hago el pase Calentada No debe llegar Yentir No debe llegar Yentir Ok Ahí está Perfecto Me da suficiente tiempo Para tirar Puta casa Párala Párala Hombre Lo siento chicos Estoy caliente Estoy caliente Y ustedes me conocen Ustedes me conocen Como soy Madre Párala 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 No mames Y le sale Crítico Bro Como que Con el fútbol Extremo No te creo No te creo No te creo No te creo Crítico Sin fútbol Extremo Hasta el ojete Cabrón Qué absurdo Brother Qué absurdo Y luego Quiere la barra De RNG No mames Wey No mames Y tira Wey Y tira Eres el Puto Cagón Wey No mames Eres el Puto Cagón Hermano Oh wey Qué puto Coraje Cabrón Qué absurdo Brother Qué absurdo No me imagino Con la barra No me lo imagino No me imagino Con la barra Qué cagada Era Se va a hacer No me imagino Con la barra De RNG Qué va a pasar De verdad No me lo imagino No Lo puedo imaginar Se los juro Siempre voy a tener 99% De meter Gol y al culo Brother No cabrón Eres un puto Asco Juego Eres un puto Asco Hermano Eres un Puto Asco Cabrón No pongas La barrita Hermano No la pongas No la pongas En serio Puta casa Wey Ay Fuera de juego Cabrón Puto cagón Wey Coño Tremenda leche Que te cargas Tremenda leche Es que no puede ser Con todos los japoneses Que me enfrento En su RNG Está por los cielos Está por los cielos Su puta madre Wey No mames Que puto coraje Es una burla Y luego Me ponen la barrita Para que el 99% Que sea gol Le des el 1% De oportunidad Para que la pare Por favor En dos veces Ya tu madre Juego Eres el mejor Cabrón Sin más chicos Ya estoy caliente Lo estamos viendo En otro video Bye bye Chau